Canal 14 presenta en los mejores eventos de Santiago de Cali, hoy en Feria Pit, me acompaña Clara Urbina, Clara bienvenida al Canal 14, me cuentas que en este momento están lanzando un nuevo producto, ¿de qué se trata? Hola, muchas gracias, estamos lanzando la nueva Isolate 100% Hue, un producto de Millennium Natural System, como ustedes saben es calidad 100% la marca el día de hoy, está haciendo la presentación en Sachet, 14 Sachet, se vende el día de hoy en la feria, pero en todo el país a nivel nacional es el lanzamiento. Bueno, las personas que no alcancen a llegar a la feria, ¿dónde lo pueden conseguir ya después de este gran evento? Estamos en la sala número 5 y en todas las tiendas naturistas del país, pueden comprar en todas las farmacias naturistas en todo el país, nosotros vamos desde Río Hacha hasta el Amazonas. Bueno, en este momento me acompaña el doctor Julián Díaz, él es urológo, sexólogo y me acompaña también el doctor Hugo Andrade, que él es epidemiólogo. Doctores, entonces contémosle un poco a los televidentes, ¿cuáles serían los beneficios de este medicamento? Bueno, se está lanzando una proteína de alta calidad, extraída del suero de la leche, que ayuda a crear más músculo, sobre todo a gente joven, deportista, crea más músculo y de muy bajas complicaciones, no hay efectos colaterales. ¿Cualquier tipo de persona puede tomar este medicamento? Sin ninguna contraindicación, el rango es muy amplio de edades para tomarlo. ¿A partir de qué edad entonces puede tomar la gente este medicamento? Desde los 17, 18 años, para crear músculo y gente que hace deporte, que lleva una vida sana. Bueno, contémosle a los televidentes también, ¿qué otros aportes tiene este nuevo producto que están lanzando aquí en esta feria? Bueno, ayuda a perder grasa, elimina grasa sin producir complicaciones a nivel renal. Usted sabe que el exceso de proteínas, cuando no es muy de alta calidad, puede afectar la región, esta no. Esta es una proteína de muy alta calidad y que ayuda también a quemar grasa. ¿Cómo debe la gente tomar este nuevo medicamento? Bueno, viene en 14 saches, se toma un sache diario a cualquier hora del día. ¿Con las comidas o no es necesario? Lo puede tomar con la principal comida. Así que ya lo saben, ustedes pueden encontrar este fabuloso producto, ya sea aquí en Feria Fit o en cualquier parte de la ciudad. Sí, algo importante es que los invitamos a que aprovechen los precios de Feria. Vamos a estar acá, todos los aminoácidos, toda la cadena de ramificada, todo lo que necesiten como quemadores adicional a la proteína que va a estar el día de hoy con nosotros. Es importante, en todas las tiendas del país, tiendas naturistas del país, estamos en todo lugar, Millennium Natural System. Bueno, muchísimas gracias, muchísimas gracias a los doctores, ustedes ya lo saben, a cuidar su salud.